Vamos a ver que tal sale Bienvenido al bastión Bienvenido a Caneda 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 ¿Qué te vasando ahí arriba? ¿Qué te vasando ahí arriba? ¿Qué te vasando ahí arriba? ¡Era duro! Pero es super papelito Bienvenido al bastión Dinaterra Bienvenido al bastión Algo en Facebook ¡Inmediato! ¡Ah, no! ¡Eso, Rackard! ¡Ja, ja, ja, ja! Si es parecido al cero ¡Uy! La batería baja Escucha Pero vamos a ver si llegamos al final de la pelea Don Guión bajo Caneda Dice Te paso por Goloso Sí Vamos a poner un poquito abajo ¡No! 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 ¡Huua! 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 No alcanzamos a hacerse. 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 No alcanzamos a hacerse.